Ah Ya yo estoy grabando Vamos a ver Vení aquí, mejor que caiga en el luz ¿Está grabando? Si Rico que salga en el luz ¿Esto es tu cara? Más ¿Ves que eso? Toma el play No estoy tomando aquí ¿Ves eso? Si ve Ahí No, no, no ¿Jugar así? No, no, no ¿Jugar con esto así? Ay, ves que tapas tu cara Más que no puedo jugar así, yo juego así ¿Qué? Yo juego No, más que no juega ¡Malo! ¡Ya! Los que no apoyan a Santiago No los apoyo Qué malo, ya, en serio Espérate, ya sé, pongámoslo así No, no, no Démosle la vuelta Démosle la vuelta Sí Ah Mejor póngalo aquí, mae Mejor póngalo aquí Mejor póngalo allá Acá, para acá Vamos a jugar clave ¿Qué? ¿Pero está a tu mano? Bueno, ya Uy, a ver, ahora sí, escribe Esquíme Julián Uy, Dios mío Listo Ya, sí Es que tiene que haberse tu cara Uy, Julián, es que está pastora Muere, ¿sí cómo? Vea, es que usted Tiene que ponerlo ¡Ay, entonces pongámoslo aquí! ¡Ay, mejor que tú! Bueno, pero igual, es igual Tienes que, no te... Vea, juega así, así Ve, pero levante, levante Levanten la tablet ¡Ay, Dios mío! ¡No, así no! ¡Feliz, Waradillo! ¡Feliz! 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 ¿Pero por qué? Si aquí está la cámara ¿No está ahí un juego? Sí ¿Por qué yo se tomaba el cerebro? ¡Feliz! 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 ¡Aquí no se está viendo tu cara! Voy a amar. Y el... ¡Poca! ¡Oh, Dios mío! Haceme lo mismo del palillo. No, pero... Haceme lo aquí. Haceme lo aquí. No, lo siento por... ¡Aaah! Haceme lo aquí. ¡Aaah! 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 Julián, más asqueroso. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Viejita! ¡Ay, castilles! ¡Ay, mi dedo! ¡Pero, pero si cayó la vieja del 71! ¡Viva la vieja del 71! ¡O del 72! ¡Ya sí! ¡Hagamos un video de gran ¡Van en la vida real! ¡Un juego, un juego! ¡No, no, no, no! ¡Aah! ¡No, no, no, no! ¡Hasta luego, chicos! Morimos muchas veces, pero hasta luego.